¡Nicolás! 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 ¡Fueron 22! ¡Te cuento! Entraron dos más que no entraron. Esperá un segundo. Tengo una en el suelo y tengo dos en el suelo. ¡Veintidós menos dos! ¡Sale a salir! ¡Nicolás! ¡Nooo! ¡Que no estaba atenta! ¡Estefani te arrofantaste con la pregunta! ¡Nueve mi equipo! ¿Por qué tengo que llevar la cuenta? ¡Ah! Estás queriendo jugar medio mal. ¡Veintidós menos dos! Sería... ¡Veinte! ¡Quinientos puntos para los arrofandados!